Es una caricatura Metro-Goldwyn-Mayer. ¡Cállame, Gary! Hay un ratón en la casa. ¡Caballero! Me alegra ver que están disfrutando su siesta. Están cómodos, ¿verdad? ¿Y tienen suficiente crema suéjica para los dos? Bueno, me alegro de que estén satisfechos. ¡Porque yo no lo estoy! Hay un ratón en casa y también hay dos gastos. Pero para mañana solo habrá uno. Y ese será el gato que sea capaz de atrapar a este ratón de uno a dos. ¡Vayan a buscarlo! Pero mejor que vaya a vigilar a esa bruja. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ahí, gato! ¡Loco! ¡No es inútil, y lo va! Toma para que aprenda. ¡Es que será mejor no tener ningún gato! ¡Fuera de aquí! ¡Holga! ¡Ven! ¡Suscríbete!